Mucho más que un robo. Yo he tenido otros robos y nunca, nunca, nunca la pase como la pase esta vez. El martes a la noche yo salí de mi casa para ir a buscar a mi hija, que estaba acá a la vuelta en la casa de una amiguita, y había un peullo, 200 negros estacionado antes de llegar a la esquina. Me quieren meter adentro del auto, yo forcejeo, el auto me arrastra a media cuadra, me choca, yo doy unos tumbos en el pavimento y me golpeo la cabeza contra el pavimento. Y el auto se va, lo único que lograron llevarme fue el celular. Uno queda con miedo, no poder salir de tu casa ni siquiera un día normal a las 8 y media de la noche, o sea, ni siquiera poder salir a hacer las compras al súper, o a la panadería de la esquina de tu propia casa, que no sabes si vas a volver. Yo hoy la puedo contar, pero cuántas han pasado por lo mismo y hoy no están.